¡Vamos, Javi! ¡Por el otro lado! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Vamos! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Primero derecho! ¡Quédete ahí! ¡Primero derecho! ¡Que no te pongas por debajo, Javi! ¡Que no te pongas por debajo! ¡Vete a la izquierda, Javi! ¡Alguien, Juanito! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Cambia la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Cambia 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 la cabeza! ¡Vamos a la espalda! 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 ¡Gracias!